Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas tan crueles, por tus espinas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los esclavos que te clavaron y las espinas que te pulsaron, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor.